...videojuegos y preguntarte, ¿qué voy a jugar hoy? Pues bueno, la recomendación viene por parte de... ¡Héctor de Random! ¡Ey, Frankie! Oye, ¿no te llegó el almohadazo? Vamos a repetirlo, ¿no? No, 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 espérate, espérate ¿Qué pasa? Ahí también tú, Tire Oye, ¿te imaginas los egipcios? Las guerritas de almohadas, yo creo que eran ladrillos Pero así era la época de piedra, Héctor, no te me confundas Te descalabran Bueno, pues, a ver, el algodón ¿El algodón? Sí ¿El algodón? Pues ahora sí que, bienvenidos a la sección de Random, tu juego en control En donde aquí ya saben, puro cómics y videojuegos A ver, dime la verdad, ¿ya viste la X-Men antes que nada? Tengo que confesar algo ¿Qué? No es recomendable para los niños, pero ayer me dormí a las 2 de la mañana porque fui a verla en la noche A ver, bueno, si no es recomendable para los niños... No, 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 no ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos está dormido, Héctor? No, 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 no es recomendable que los niños vayan a esa hora Ah, bueno, pues para empezar el cine, no, las funciones no empiezan a las 2 de la mañana Pero hay unas a las 11, Frank, a ver, vamos a hacer un tema de hoy, a ver de las funciones del cine No, no, mejor platícanos, ¿de qué? Ahora nos vas a hablar Fíjate, ahora les voy a hablar acerca del juego para el Nintendo 3DS, Kirby Triple Deluxe ¿Tú sabes quién es Kirby? ¿Tu prima? No, para empezar es hombre, mi primo ¿Me estás diciendo gordo? Así es, así que ya saben este... No, cero bullying, cero bullying Este pequeño simpático amigo que están viendo ahí no es una bolonia, parlanchina No es un winnie No es un winnie No es un chicle No, no, no No es quena tampoco No, no Qué hollata de rosa Qué hollata de rosita, no es quena de Kirby Imagínate, la historia es la siguiente Imagínate que tú estás así en tu jardín, así en el árbol, aquí acostadito Como la tía Petunia, ¿no? Como la tía Petunia, aquí acostadito en el arbolito y un de repente crecen unas habicholas mágicas, se transforman en árboles y estás en el cielo Ay, no sea payaso No, no, lo dice Kirby, yo no Ay, pues sí, porque Kirby lo dijo y ya va a ser presidente, ¿no? Lo dice Kirby Y fíjate, después se quiere decir con el rey y el rey también está perdido en el cielo porque pues todo se perdió, todo, 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 esta imagen está en el cielo Y un de repente que vas con el rey, te das cuenta que lo secuestró otra persona que es muy mala, que es una serpita O sea, lo raptó Lo raptó, secuestró Pues ahí lo dejo ¿Cuál ahí lo dejas, Frank? Y me voy a comer, me la paso al gusto No, 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 entonces, ¿qué es lo que hace Kirby? Pues Kirby va a su rescate y básicamente de esto se trata este juego Y fíjate, una de las cosas que caracterizan en estos juegos de Kirby es que son dos escenarios en uno Ya que como podemos ver, mira, donde está Kirby es una plataforma Y atrás de Kirby hay otra plataforma, así que te puedes ir para adelante, para atrás, para adelante, para atrás Uy, qué novedoso, ¿eh? Frank, es algo que nunca se había hecho, por favor Claro que sí No se había hecho Ahora sí, pues que puede lanzar cosas Muchísimas habilidades, así que ya lo saben Kirby Triple Deluxe, se lo recomiendo, la verdad, está padrísimo, no se van a arrepentir Y a mí lo personal me gusta mucho porque hay puzzles que son como, tienes que meterle un poquito más de cerebro en algunas cuestiones de escenarios Y la verdad, papás, señoras, cero violencia, no hay violencia, no hay violencia, todo Cero problema Tranquilamente, tranquilamente, así que imagínate un dominguito familiar ahí jugando A ver, tampoco llevas a los niños a que se visen junto con los papás, es algo más... Bueno, bueno, a ver... Yo creo que salgan a andar en bicicleta, Héctor No, pero un ratito, un ratito, un ratito Oye, ¿y tú haces la tarea para empezar? Para empezar el juego no, porque primero lo prendo Pero por ejemplo, primero tengo que hacer la tarea, pues antes de jugar, así que lo saben Lo máximo son dos horas Dos horas de videojuego ¿Seguro? Sí, para que no se pasen, pues ya saben, hay unos que se agarran ocho horas y se le avientan maratónicas Así que ya se lo saben, este juego está muy padre Y pues yo quiero hacerles una invitación Eh, ok Padre Eh, ¿de qué quieres hablar? Quiero que se metan a mi fanpage, que es Héctor Rodríguez Oficial En donde, ¿cómo que no? No, dicen que no Bueno, entren a su página, que es Héctor Rodríguez Oficial Denle like y bueno, conozcan un poquito más sobre Héctor y su sección de random y otras cosas Unas curiosidades que tienen para todos ustedes Ya les conviene, yo sé por qué dicen que no, si ustedes los etiqueto también Oye, no estoy diciendo nada, estoy jugando, mi chorlaja No, es que me van a hacer Me van a hacer llorar De hecho, sí, cada vez que entramos al camerino, está Héctor llorando, así que No sé por qué, no sé que le llora, dice su mamá que todavía se hace pipí en la cama Así que bueno, no sé No, 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 ya tengo mi bañito Bueno, Héctor, ¿sabes qué? Ya sé, Fran, lo que vas a decir A ver, ¿qué? Game over Game over Game over No, 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 no Game over Ya que se terminó la sección, quiero platicarte que acá